Un ambiente tremendo, como no podía ser de otra forma aquí en el Wissing Center. Campazo, la primera contra el Cristal, los primeros puntos para el Facu. En esos bloqueos entre pequeños, si hay una mínima duda, el hombre de balón saca ventaja como... No habría que defenderte, ¿no? A ti había que no dejarte tirar, que eras muy bueno tirando. Mira, Campazo, ¿qué? ¿Cómo le paráis el triple del Facu? Los cinco puntos del Real Madrid con la firma del jugador argentino. Desde la esquinita, anotando que a cuatro metros el checo. Campazo recibiendo la entrada canasta del Facu. Más puntos para Campazo, que se coloca ya con siete de los once puntos del Real Madrid. Esto es lo que hablábamos, Barcelona tiene que tener cuidado con el balance defensivo en ajustar bien. Han ajustado mal y lo... La superior en el rebote casi el doble para el Real Madrid. En las manos sobre todo de Tabárez, buscando la Liu para Gessoña. Fantástica la jugada de Mario Gessoña. Tiene que parar el partido. Ruggé Grimao, hay tiempo muerto en la cancha. ¡Vamos! Para Campazo nuevamente. A Bares, ahí aprovechando el Facu. El bloqueo es el alzamiento que cae casi con nieve. ¡Qué carastón del Facu! Tiene que parar el partido Ruggé Grimao porque hubo las reacciones del Real Madrid. Absolutamente todo, penetraciones, tiro y pases. Es difícil de pararlo. Campazo para tres. Otro triple más del Facu Campazo que está ya en 14 puntos. Es lo mismo parar a un jugador que parte de cero que un jugador que está con la confianza por las nubes. Hoy solo con dos tenía que aparecer. Por cierto, primeros minutos en el partido para Rocas Jokubaitis. Perdiendo precisamente ese balón ahí el lituano. Mario Gessoña. ¡Uf! El martillo de Mario Gessoña reventando el aro. Sigue de dulce el Real Madrid que sigue sumando. Y sigue subiendo esa máxima ventaja. Se va hasta los 15. ¡Oh! Dos consecutivos para el Madrid. Pero bueno, Jabusel. Ahora Tabárez y Jabusel que va a conseguir el 2 más 1. Se escapa nuevamente el Real Madrid. 20 puntos de distancia que puede ser 21. Y a 2'44 empieza a acariciar la victoria el equipo blanco. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!